Este fin de semana se realizó la jornada 21 de la liga de softball Oaxaca, la cual se jugó los días 18 y 19 en diferentes campos que alberga la liga que preside Arturo Zamora. En la primera fuerza el partido entre Wilcats y Marlins fue suspendido por la lluvia, que cesó en la academia ubicada en San Bartolo, Coyotepec, mientras Daimons vapuleó a Los Ángeles en el campo del anexo por 17 a 0, mientras Atlanta ganó por forfeit a Piratas en juego programado en el campo Vinicio Castilla. En la segunda fuerza se disputó la jornada 22 en donde Villanas cayó en su campo en contra de Panteras por 6 carreras a 13 en el municipio de Simatlán. Daimons 2 macaneó al representativo de la Salle por 24-13 y en partido pendiente volvió a ganar pero ahora por 12-19. La lluvia hizo de las suyas en el campo Che Reyes en donde se disputaría en Mariders en contra de Atlanta 2. De igual forma, la lluvia evitó que se realizara el juego entre Wilcats Jr. y Warriors a disputarse en el Cerro de Chapulín en Tlacolula. Para MBM Deportes, Jair Toledo.